Es uno de los eventos más importantes y glamurosos en la industria de la moda... ...la Semana de la Moda de Nueva York. Betsy Johnson, conocida por sus influencias del mundo de la noche y la fiesta... ...ha presentado una colección un poco más extravagante. Victoria Beckham ha mostrado este año su lado más recatado en su colección de otoño. Un estilo conservador incluso con un guiño a los velos como tocados. La ex Spice Girl ha apostado por líneas sobrias y colores neutros con referencias a los años 60 y 70. El diseñador estadounidense taiwanés Jason Wu ha creado una visión sobria de Versalles. Vestidos adornados con perlas, encajes y plumas. Un baile de máscaras con un toque clásico. La colección de Diane von Fusterberg es un tributo a las grandes leyendas de la historia de Estados Unidos. La diseñadora estadounidense de origen belga ha derrochado fantasía y sensualidad. La Semana de la Moda de Nueva York termina el 17 de febrero.